Hola amigos seguidores de Cobra Kai, sean bienvenidos a este vídeo de la sección La teoría del suscriptor, donde les narraré teorías de Cobra Kai que ustedes dejen en los comentarios Así que sin más que decir, comencemos Hoy tocó el turno de Hydrox, creo que así se pronuncia, y su teoría dice así El torneo está comprado por Cobra Kai, ya que Miguel y Halcón están destrozando a todos Y Terry Silver como es rico, le ofrecerá dinero al presidente del torneo para que los descalifique Así ganando Robby contra Dimitri, pero no se va a quedar así Los doyos lo toman bien ya que dicen que eso no se va a quedar así Y van a esperar a Julio al torneo de campeones Habrá un nuevo torneo para los mejores 3 peleadores de cada pueblo Y ahí participarán Miguel, Robby y Hawk El torneo fue en el capítulo 4 En el capítulo 5 se piensa hacer a la boda de Johnny y Carmen Y todos los estudiantes de Colmillo de Águila y Miyagi-Do estarán invitados Pero Cobra Kai irá a estropear la celebración atacando a todos La pelea estaría reñida, pero de pronto John Chris golpearía a Carmen, la mamá de Miguel y esposa de Johnny Esto volvería loco a Johnny y lo acabaría en 3 segundos Pero Robby y Tori, que ahora son novios, lo golpearían por atrás dejándolo derribado Pero Sam intervendría, pero ahora Robby y Tori le sacarían la caca Los dos juntos dejándola lesionada y muy malherida De pronto Sean Payne ayudaría a Tori y Robby a seguir atacando a Sam Pero de pronto se verá a un Miguel vuelto loco y a Halcon junto a su amigo Sabiendo que era el momento de demostrar quién era el más fuerte Hawk atacaría a Sean Payne y Miguel a Robby y Tori usando la técnica que le enseñó Johnny Un golpe que solo se ocuparía para ocasiones donde fuera muy necesario Recordando el golpe y una patada giratoria a la nariz Miguel sería atacado por los dos, pero rápidamente derribaría a Tori con una barrida Quedando en uno contra uno Miguel y Robby Todo iría muy parejo hasta que Robby le aplicaría la técnica de Quicksilver de Terry Pero Miguel con su último voto de odio le conecta a uno en la parte de la tráquea y quijada Y enseguida corre hacia él Se impulsa con una silla y le da una patada nunca antes vista a Robby Dejándolo en el piso Pero él recordará la pelea de la escuela y recordará no tenerle piedad Empezará a darle golpes en la cara y a destrozarlo Hawk acabó con Sean Payne y está observando a su alrededor De pronto ve a Miguel encima de Robby destrozándolo Hawk le dice que pare pero no Miguel sigue Tori gritando le dice Miguel para por favor pero no Tori le ruega a Hawk que lo detenga pero él no puede hacer nada Miguel lleno de odio sigue y sigue golpeando a Robby hasta que se escucha un grito de Johnny decir Miguel para Muestran a Miguel levantándose con las manos llenas de sangre Y a Robby inconsciente con la nariz, ceja y pómulo abierto Muestran a Miguel ver a Robby y Hawk ayudando a Dimitri a levantar a Sam y a Johnny y Daniel intentando levantar a Robby pero está muy mal herido Y bueno esa fue la teoría de iDrogs Si quieres que tu teoría sobre Cobra Kai salga en un siguiente vídeo solo coméntame aquí abajo tu teoría para hacer que esta serie tenga más capítulos Espero que les haya gustado ya sabes que si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 2000 suscriptores Nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima Adiós